Hola, mamitas, papitos, chicos que vean este video, les saluda el profesor Juan Pablo Sánchez Rojas. Este año provisionalmente voy a ser el docente de la sección 3A. ¿Y por qué provisionalmente? Más adelante les voy a contar un poco en esta temática. En estos momentos, nuestro panorama actual es el siguiente. La sección está conformada por 36 estudiantes, debido a que el ministerio no ha nombrado las plazas vacantes que el año anterior quedaron en nuestra escuela. Sin embargo, para el ingreso a lecciones, tenemos que tomar en cuenta en cada aula un distanciamiento de aproximadamente 2 metros. Con las medidas que hicimos a nivel institucional, nos dimos cuenta de que por aula, el aforo es de 9 estudiantes. O sea, es imposible meter a todo el grupo en el aula en el mismo momento. A raíz de esa situación, tenemos que caer en una subdivisión grupal. Es decir, la sección 3A por la cantidad de estudiantes que tiene matriculados, se va a dividir en 4 subgrupos. Entonces, va a haber un subgrupo que va a ser la sección 3A1, otro subgrupo va a ser 3A2, otro subgrupo 3A3 y 3A4. De esa forma, nos garantizamos que cada estudiante tenga en el aula un distanciamiento adecuado. Ante ello, cada subgrupo va a venir una vez por semana a la escuela. Es decir, los chicos vienen un día a la escuela y los demás días trabajan en casa. Sin embargo, para cumplir con todas las asignaturas, tenemos que dividirlo en semanas. Entonces, se va a trabajar semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. De tal forma, que cada subgrupo va a venir un día diferente y va a recibir todas las materias complementarias en algún momento. Y al cabo, las 4 semanas, ya recibió todas las asignaturas que corresponden dentro del currículum. ¿Cómo se va a hacer esa asistencia? Ok, eso es un horario que se está trabajando. Sin embargo, les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar. Por ejemplo, si estamos en la semana 1, el subgrupo 3 a 1 va a venir lunes, 3 a 2 martes, 3 a 3 jueves, 3 a 4 viernes, y el miércoles, que no aparece en este ejemplo, sería miércoles que lo vamos a conectar por Teams, trabajarlo a distancia. Eso es durante la semana 1. En la semana 2, los días van a ir rotando, como lo vamos a ver acá. Entonces tenemos semana 1, lunes asistiría 3 a 1, martes 3 a 2, jueves 3 a 3, y viernes 3 a 4. Recuerden, esto es un ejemplo, porque estamos hablando de la semana 1. Bueno, ¿qué pasa en la semana 2? En la semana 2, fíjense acá que el lunes, en la semana 1 asistiría al 3 a 1. En la semana 2, ya no. El lunes asistiría al 3 a 2. Vean cómo el día va cambiando. El martes 3 a 3, el jueves 3 a 4, y el viernes 3 a 1. Y así sucesivamente hasta completar las 4 semanas. O sea, en la modalidad presencial, los estudiantes no vienen del mismo día todas las semanas. Este ya va a ir cambiando. De la misma forma va a cambiar la hora de salida. Que eso se descomunicará en su momento. Así que, importante, en la modalidad presencial, que se va a hacer una vez por semana, hay que tomar en cuenta, repito, una vez por semana, asisten a la escuela, para poder cumplir con el aforo dentro del aula. El horario va a ser rotativo. Y de esa forma nos garantizamos que los estudiantes reciban todas las asignaturas complementarias. Las GTA se van a trabajar en forma física. El día que asisten a las lecciones, los docentes explicamos las GTA, las avanzamos, y una semana después tienen que cumplir con el trabajo que se les asigne. Y devolver de regreso la GTA para su revisión. Y hay que conectarse a Teams. La modalidad presencial no descarta el Teams. Recuerde que se le llama modalidad bimodal. O sea, dos formas, presencial y a distancia. Si no tiene Teams y está asistiendo a lecciones, no hay mayor inconveniente. Pero tomen en cuenta que la única forma de declarar dudas va a ser a través de Teams. En el momento que nos conectemos a Teams. Según horario establecido. Ok. Vamos con la modalidad a distancia. es muy diferente a lo que se trabajó el año anterior. ¿Por qué? Porque exclusivamente va a ser por Teams. No va a haber videollamadas. Ni llamadas grupales. Ni Zoom. Nada por estilo. Únicamente por Teams. Ante ello, si usted selecciona la modalidad a distancia le aconsejo que por favor instale el Teams a algún dispositivo. Después van a ser 80 minutos por semana. O sea, la conexión a Teams solamente va a durar dos lecciones o un poco más dependiendo de la dinámica que se desarrolle. No va a ser todos los días sino en una fecha establecida con un horario determinado. Las GTA tienen que ir a recogerlas a la escuela probablemente eso va a ser los lunes y devolverlas a la escuela también cada lunes. Es decir, el lunes llegan recogen la GTA se la llevan para la casa y al lunes siguiente las traen de vuelta. ¿Por qué? Porque por Teams se atrasa tipo tutorías es decir, la conexión va a ser para aclarar dudas explicar algún detalle y únicamente. Así que reitero la importancia de tener instalado Teams en algún dispositivo si ustedes seleccionan la modalidad a distancia. Importante la modalidad a distancia. Primer punto es un horario totalmente regulado. La fecha que se ponga la hora que se ponga punto no más. Segundo no fotos no se van a recibir evidencias o trabajos realizados por fotos. Tienen que ir a dejar la GTA en la fecha establecida a la escuela. Ni tampoco hay que mandar las evidencias por Teams. Esto debido a que todos los trabajos van a tener una puntuación y como dice el dicho papelitos se hablan. Entonces la modalidad a distancia es tipo tutorías. Se conectan aclaramos dudas explicamos algo que haya quedado en el aire se cierra la conexión y al lunes siguiente tiene que llegar a dejar la GTA a la escuela cuando se trabaja a distancia. Y porque decía que era algo provisional porque si por A o por B el Ministerio de Educación nombra los docentes faltantes la sección 3A se va a minorar en su matrícula o sea la matrícula va a disminuir y la forma como se han distribuido los estudiantes eso va a quedar a criterio de la dirección entonces esa es una pequeña explicación de la forma como vamos a trabajar espero un poquito haber aclarado las dudas en el camino estamos hablando de mi parte muchas gracias y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga Gracias.